A todos los sonideros, el mundo Ahora exploro bailar El baile de la vida. Ahora tú lo bailas en el baile de la vida. Ahora tú lo bailas en el baile de la vida. Y te vas a hacer la vida. Porque el baile de la vida. Se te quita eso. El baile de la vida. Esa te queda. Y eso es la cosa. Oye Mario, que todo lo sabe el baile de la vida. Bueno, yo te lo he enseñado, oíste. Que cosa más grande. Mira. Te va a los de la vida. Y te va a los de la vida. Donde te la chiquita en este mes, hay que poner el sabén. Hasta que te derriste al espejo. En la sola. En la sola. A ver si te la chiquita. En la sola. Quiero mi nombre. Quiero para mí. Quiero para mí. ¡Que se ponga colorado! ¡Que se ponga colorado! Y se ponga cura, compite pa' la rosa ¡Oye! Y se ponga cura, compite pa' la rosa Y se ponga cura, compite pa' la rosa ¡Esto se ponga baila, quítese pa' la rosa ¡Esta es pura sabrosura, pura sabrosura, mamá! A los dos bailas, baila de la vela Esta gusadera, baila de la vela Y te da la cercadera, baila de la vela Baila de la vela, baila de la vela Una bundanera, una sabrosura ¡Esta es pura sabrosura, mamá! ¡Esta es pura que viste el terrible! ¡Biña, miña, miña, miña! ¡Biña, miña! ¡Adi, yo quiero meter yo en la vela! ¡No, porque te quemas! ¡Si yo quiero meter yo en la vela! ¡Te vas a quemar! ¡Esta es pura! ¡Inte quiero meter yo en la vela! ¡Venga, miña, miña! ¡Venga, miña, miña! ¡Venga, miña, miña! ¡Venga, miña, miña, miña! ¡Venga, miña, miña!